que ha envejecido bien y que ha envejecido mal bueno, entonces como pues cada uno de ustedes empezó una vez déjenme empezar a mí ahora, yo tengo tengo varias, ¿no? voy a leer un par y después leo el resto, ¿ok? entonces aquí vienen, primero yo pienso que la música de la película ha envejecido muy muy bien ¿ok? no solo la banda sonora de Howard Shore o sea que como lo mencioné al inicio digamos, o sea, pues no, es impactante sino también las canciones como American Girl de Tom Petty and the Heartbreakers y como la usan, digamos, al introducir el personaje de Catherine Martin, o sea digamos, obviamente, pues no, la la que secuestra, digamos, en la camioneta lo ayudó, digamos, a levantar el sofá entonces la ves a ella cantando la canción por 20 segundos mientras maneja su carro su auto y ya sabes qué tipo de persona es y te cae bien entonces tú, o sea, no quieres que nada malo le pase y de repente aparece Buffalo Bill y tú dices, no, no no, no te suba no te suba a la banda pero bueno y bueno, y obviamente, digamos Goodbye Horses que es la que baila Bill, digamos, cuando se está grabando así que yo creo que si esa canción si estamos los tres así tomándole una cervecita en un barizal, esa canción yo creo que Joe se para y empieza ¿verdad? yo creo que yo sería capaz de levantarse y buscarle eso es más tu tipo de canción esa canción yo soy más de Nirvana es interesante lástima que ya no existen, digamos, así como la, ¿cómo es que se llama? la rocola ¿cómo es que se llama? ajá, sí, sí ya no existen la rocola porque en un bar tú no se puede parar y poner esa canción para ver quién reacciona para ver quién reacciona escuchando esa canción bueno si no ves a nadie reaccionar tú eres el que reaccionó o yo, o yo pues yo, o yo él empezó moviendo el piecito ¿no? así con el ritmo de la música y de repente bueno otra cosa que envejeció otra cosa que envejeció muy, muy bien el concepto de un asesino en serie que se come a sus víctimas y que es un genio psiquiatra con un alto nivel de inteligencia también ha envejecido súper, súper, súper bien obviamente vamos por series como Mindhunter ¿cierto? ya que digamos pues hasta ese punto por lo menos digamos en el tema cinematográfico de series de televisión y demás los policías eran como Harry el Sucio así no sé Vareta las series que le gustaban a yo y no se había explorado el tema de estudiar como los perfiles psicológicos de los criminales para atraparlos entonces pienso que esa parte de envejeció muy, muy bien ya que o sea nos abriéramos como otro punto aunque Manhunter obviamente lo hizo primero y pienso que hasta cierto punto lo hizo un poco mejor con el personaje de Will Graham ese aspecto ¿sí? esta película más adelante lo voy a mencionar pero creo que tiene como una recompensa un poco más grande y le voy a decir por qué lo pienso pero creo que digamos que esto envejeció muy, muy bien ahora ustedes no sé quién quiere empezar ok creo que a ver para hablar de cosas que envejecieron bien como decías todo el tema psicológico todos esos insights psicológicos de la película fueron muy bien manejados o sea no soy psicólogo pero dentro de mi dentro de mi conocimiento creo que fueron muy acertados o sea trataron de mantener perfiles dentro de lo dentro de lo posible algo que para mí no envejeció muy bien es el tema de Buffalo Bill y cómo fue presentado o sea en el tema de su si vemos a Clarice ella en algún punto habla de que no hay una correlación entre el transexualismo y la violencia o sea como decir que un transexual no puede ser violento o condicionar ciertas cosas solo porque la persona sea transexual creo que no no ha envejecido muy bien y definitivamente una de las cosas que envejeció peor de esta película los policías pendejos el policía que le pregunta a Clarice si es Aníbal es un vampiro en el ascensor ¿se acuerdan? sí come on o sea puede ser un policía de cualquier pensemos digamos o sea y obviamente sin ánimo de ofender ¿cierto? porque es una profesión digamos altamente digna y noble ¿cierto? y yo creo que se le ha dado pues como un mal nombre en los últimos años pero o sea no tienes digamos que tener digamos como un coeficiente intelectual altísimo para ser policía ¿cierto? por lo menos como patrullero que fue digamos el que hizo esa pregunta ¿sí? pero es extraño en cuanto a lo otro que mencionaste Ralfi eso yo lo voy a mencionar en otra categoría un poco más adelante ¿sí? porque o sea pero no de la perspectiva que lo dijiste tú sino como al revés pero más adelante lo voy a mencionar ok ok y déjame algo que envejeció muy bien que me parece que que es completamente atemporal es el tema de la corrupción en la en la policía en general y en la política es o sea creo que eso nunca nunca va a cambiar pues va a ser va a ser atemporal y creo que fue un tema muy bien manejado y sigue siendo relevante hoy en día pero ¿por qué lo dices? por el tema de la senadora que digamos una de las cosas que a mí me dejó pensando fue el tema que pienso que no me dejó bien fue que la senadora usando como su poder político ofrecerle tantas cosas como un asesino en serie o sea hoy en día las redes sociales la destrozarían aunque obviamente se entiende que quiere salvar a su hija ¿no? pero exactamente pero eso es nepotismo creo que es la palabra total que básicamente ella está moviendo todas sus influencias solo porque es su hija ¿cuándo las movió tratando de salvar a otro? y no es como que el año él fuera un asesino desconocido o Buffalo Bill y que muy probablemente el Estado lo estuviese pagando muy probablemente sí dale Joe bueno voy a comenzar con primero con algo que pienso que no he envejecido bien y pienso que eso lo mencionaste en brome en antes Fred pero cuando vi la película dije wow eso es algo que en la actualidad yo lo considero que digamos bastante difícil de que pase ¿no? y es todo el tema de de cómo Buffalo Bill secuestró a esta chica pues me imagino que era su modo operante con las demás ¿no? haciéndose lesionado algo digamos muy de la época muy de de qué sé yo este bondi de hacerse las víctimas o lesionado para que la ayuden y secuestrar pienso que eso no me decía nada bien porque yo creo que en este año que estamos ninguna chica probablemente no te va ni a ayudar pero es que ni aunque te falte una pierna y menos aunque y menos digamos teniendo que montarse adentro de una camioneta donde quedas en una posición totalmente ventajosa pienso que la información que se maneja ahora por parte de las personas y la educación que se le da a los hijos y a la gente joven digamos que este método digamos que no no ha envejecido muy bien claro incluso yo si me permite yo creo que incluso en ese momento tampoco hubiera sido bien visto cierto pero por eso es que mencioné el tema de la escena previa cuando iba manejando que la presenta como una muy buena persona que cae bien y que querría ayudar a alguien con un problema cierto no sé si es lo que iba a decir Ralph si iba iba que precisamente todo esto pasa muy cercano a los 80s y 70s que fue cuando o sea cronológicamente está mucho más cercano a Ted Bundy y a a Jeffrey Dahmer a todo el tema Jeffrey Dahmer fue después Jeffrey Dahmer fue después ok y a los pánicos satánicos de los 80s también que secuestraban gente y para rituales y todo esto entonces tiene muchísima tiene muy poca lógica que que ella se haya acercado a ayudarlo por el otro lado mi teoría está ligada a la canción que iba sonando y volvemos al tema de All American Girl entonces no va a dejar a alguien que está en apuros sin ayudarlo además que él se pintaba en defensa con el tema de su yeso en la mano por eso dije que la escena justo previa de mostrarla digamos manejando y cantando la canción había sido importante para establecer que ella era el tipo de persona que lo hubiera hecho si no hubiera sido poco creíble y bueno y tengo como algo que envejeció bien sin duda desde desde su estreno hasta la fecha me parece que la interpretación de Hannibal Lecter por Hopkins es totalmente vigente o sea todo su manerismo los gestos simplemente perfecto una actuación digamos se mantiene vigente y sigue siendo espeluznante al mejor estilo digamos de Anthony Perkins en psicosis que para pasar muchos años sigue siendo vigente su actuación extraordinaria y me refiero a esta actuación ya que también pienso que en las secuelas también pienso que la actuación de Anthony Hopkins fue inferior a esta y no solo eso sino que digamos que ya las otras supuestamente por lo menos Red Dragon había sido primero entonces ya estaba más viejo el actor entonces todo esto pienso que le restó un poco a esos papeles por eso pienso que eso es algo que me ha deseado muy bien esta actuación de Hannibal Lecter y digamos quedando como uno de los personajes más reconocidos en la historia del cine es simplemente pues totalmente atemporal y totalmente me ha deseado excelentemente ok ok bueno pues yo concuerdo también o sea lo de Hopkins digamos su actuación es fascinante para mí no ha envejecido digamos nada en lo más mínimo todavía es espeluznante y bueno tengo un par más y va unido digamos a lo que tú dijiste Joe porque es que la actuación digamos va de la mano digamos el efecto de lo que mencionó Ralph hace un momento de la máscara bozada y la camilla en la que llevaban a Lecter también envejeció muy muy bien no se ve digamos para nada cheesy ni corny no se ve o sea si veamos un tema o sea pues como bastante actual el tema de los lentes el uso de los lentes los goggles para visión nocturna y las tomas que hicieron con esas al final pienso que también envejeció súper bien o sea el efecto está muy bien hecho no envejeció para nada esa escena se ve muy muy bien no creo habría que ver digamos si es como la primera escena no la primera película que utilizó ese efecto que hubo otra tendría que acordarme no sé pero bueno expandiendo un poquito sobre lo que mencionas hace un momento en cuanto al tema de utilizar la psicología para atrapar a los criminales o sea ese concepto de la ciencia del comportamiento para atraparlo las películas como esta siempre tienen como un momento en que se les prende el foco a los investigadores el bombillo y luego atrapan al culpable pero siempre digamos queda siendo como un DCUX máquina que vamos a tener que escribirlo en pantalla para que la gente sepa como es y bueno y Joe es el que siempre explica que es un DCUX máquina para que la gente entienda que es y digamos esas salvaciones de último que en último momento descubren una cosa o llega un personaje y salva la situación todo eso de último momento o es ahora o es ahora o en este tipo de películas que siempre es como que están viendo una foto pero todo se ve digamos como así como que como que dice bueno hay tanta gente que vio la foto y nadie se había dado cuenta de este tipo de cosas pero esta película realmente se lo gana con la deducción de Clarice porque hemos escuchado o sea la hemos escuchado en la película hablando sobre los estudios que se han hecho y las deducciones que han sacado del asesino por ejemplo su raza que es un hombre digamos blanco porque los asesinos en serio solamente digamos matan dentro de su propia raza la edad cierto que si vive solo no porque necesitaría privacidad para hacer lo que hace entonces el momento en que se habla digamos de que la primera víctima es alguien a quien él conoce y codicia cierto o sea esa escena es realmente porque uno se preguntaría bueno como fue a dar Clarice a la casa donde estaba Buffalo Bill y fue por ese momento o sea ella toca el timbre porque ella regresó digamos a donde donde era la primera víctima y él había digamos entonces matado a la señora y se había quedado en la casa entonces realmente es un momento que se lo ganaron sí o sea no fue un de sex máquina fue realmente una deducción brillante y eso envejeció muy muy bien porque en este tipo de películas usualmente se salen con un tema y que uno dice bueno otra cosa que envejeció muy muy bien el póster de la película sí es decir o sea yo soy muy fanático de los póster yo sé que ustedes quizás no cierto pero para mí esto es uno de los póster icónicos de todos los tiempos también uno de los mejores que se han hecho ya que tiene muchos detallitos sí digamos el tono blanco en el rostro de Clarice sí en el póster la hace que se vea como una calavera cierto pero también la hace que se ve como más frágil de lo que realmente era la polilla damos en la boca sugiere que ella podría terminar muerta en el río como las demás víctimas de Confa lo vio sí porque obviamente hubo una que le encontraba una polilla en la boca y el detalle de la forma de la calavera fue obtenido de una foto de Salvador Dalí como de los desnudos sí entonces ese póster digamos es totalmente totalmente icónico gráficas al inicio cuando salen los créditos las letras de Silence of the Lambs y los nombres de los actores parece un episodio de The X-Files miren entonces yo no sé detrás negras con borde blanco sí sí yo no sé si podrían arreglarlo no sé pues no sé con la tecnología pero una remasterización una remasterización pero creo que eso fue eso pudo haber sido un foreshadowing de Jodie Foster porque creo que ella apareció en X-Files en sus en sus siniestros noventas ya averiguo y es una lástima bueno no sé si tienen algo más ustedes no bueno sí yo tengo algo que pienso que envejeció bien no sé si están de acuerdo pero pienso que que digamos la manera en que Jodie Foster llevó esta película digamos siendo una actriz mujer que digamos que no es la tendencia de Hollywood que una mujer lleve totalmente el peso de la película me parece que como digamos como personaje principal que sale mucho más que Anthony Hopkins como lo dijimos o sea pienso que esa parte me parece que envejeció bien para una película de esa época una sola actriz digamos casi llevar todo el peso de la película es algo que digamos que es poco común pero acabamos de mencionar en las nominaciones Joe una que fue cargada por dos actrices Thelma y Luis dos cierto dos sí por eso por dos actrices sí pero también digamos Basic Instinct de un año después yo sé que el personaje principal es Michael Douglas pero la que dejó el impacto en la película fue Sharon Stone pero probablemente después de esta el nivel de cargar película probablemente por una sola actriz podría ser de repente digamos en The Others Nicole Kidman Nicole Kidman algo así porque digamos que ella lleva todo el peso de la película y es una sola actriz digamos que eso es poco porque tú dices como tú dices por lo general es muy balanceado o o por lo menos el Thelma y Luis son dos actrices que llevan el peso yo creo que la novedad digamos no es tanto que una actriz llevara el peso porque ha habido otra como Steel Magnolia cierto y todo este todo este tipo este tipo de películas pero que por el género sí por el género digamos que una película considerada de horror cierto de suspenso que o sea que una mujer digamos entonces pues lleve digamos entonces pues como la carga de la película sí porque vamos en el exorcista el exorcista exactamente para allá o como Alien como Alien y esta otra Alien esta otra película Rosemary's Baby ¿quién fue que la dirigió? Roman Polanski Polanski sí también o sea Mia Farrow es la que actúa ahí ¿no? sí pero me refiero que digamos que es poco común o sea no creo que sea tan poco común yo es más voy a hacer mi investigación para sí porque es que yo creo que tú quieres escuchar Goodbye Horses nuevamente ¿no? eso es lo que yo creo que tú quieres que escuchemos esa canción nuevamente bueno claro para verte bailando ¿qué otra escena o digamos o qué otro punto digamos en cuanto a que no ha envejecido bien algo más o que sí ha envejecido bien? yo traía esos bueno los que también tienen ustedes ok perfecto entonces bueno los repes nos dirán en la sección de comentarios si piensan que se nos pasó algo si están de acuerdo con Joe que pues o sea que no es muy frecuente no es muy común digamos pues ver a mujeres cargando con el peso digamos de una película yo estoy en desacuerdo desde esa perspectiva estoy casi seguro digamos porque nada más así si me siento a pensarlo bien sacaría digamos entre unos 20 o 25 films digamos pues hasta ese punto que lo habían lo habían desarrollado de esa manera no digamos con el género pero bueno nos lo dice en repes en la sección de comentarios